Implementación de la metodología 5S. El objetivo de la metodología 5S es mantener y mejorar las condiciones de organización, el orden y limpieza, así como la mejora de las condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral, motivación personal y eficiencia. Para implementar las 5S, sigue los siguientes pasos. Elimina lo que es inútil. Revisa si puedes volverlo a emplear o reciclarlo. Como última opción, se descarta. Asigna un lugar a todo lo que queda después de la eliminación. A nuestro lado aquello que es de uso frecuente o difícil de manipular. Lejos de nosotros lo que raramente usamos o es ligero para transportar. Limpia e inspecciona para detectar fugas y suciedades. Si detectamos alguna, tenemos que corregirla o en su defecto, comunicar a la jefatura inmediatamente. Respeta las reglas y la mejora de los estándares. Es fundamental que todo el personal de la empresa sea consciente de que la planta de producción al completo, talleres y oficinas, es el primer escaparate ante nuestros clientes. Por otro lado, la dirección debe asumir que las condiciones de trabajo son un factor clave de calidad y eficiencia. Conoce más en spcgroup.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!